Capítulo 21. La felicidad de estar con quien amas. Puff narrador. En el anterior capítulo Izuku y todos sus amigos habían tenido la batalla más importante de sus vidas y finalmente terminando con Izuku que renuncio al poder de un dios a cambio de estar con la persona que ama pero, como dice un dicho después de la tormenta. Viene la calma. Fin post narrador. Timeskip 2 años. Puffizuku. Desde la batalla con Shigaraki ha habido mucha paz y eso me alegra er y logro entrar a lava junto a Kota y he notado que han estado muy juntos ultimarte, pero aparte de eso mañana es 15 de julio y es mi cumpleaños N25 pero más importante que eso mañana. Es mi décimo aniversario con Shouka, 10 años UF quien lo diría pero quiero que ella y yo estemos juntos para siempre, que ambos sellemos nuestro amor. Quiero casarme con ella. Fin post Izuku. Nota. Izuku, Shouka y Eri viven en su propia casa. Al día siguiente. Podemos ver que el sol empieza a salir y las aves cantan y adentro de la casa de la familia Midoroki en una habitación podemos ver a Izuku dormido en una cama y a su lado estaba Shouka mientras ambos se abrazaban hasta que empiezan a despertar. Izuku. Empezando a despertar, U, viendo a Shouka, hola querida. Shouka. También empezando a despertar, hola cielo, feliz cumpleaños. Izuku. Jeje gracias, pero tenemos que levantarnos. Shouka. Si debemos despertar a, pero en eso huele algo raro, ¿no hueles a quemado? Izuku. Ahora que lo dices si, proviene de la cocina. Al sentir el olor ambos se levantarían rápidamente y se dirigirían a la cocina y al llegar verían a Eri que intentaba apagar la surten que estaba cubierta en llamas. Nota. Así se vería Eri de 17 años. Eri. Lanzando algo de agua, apágate, apágate. Pero para sorpresa de Eri de repente la sartén sería congelada y ella se voltearía dándose cuenta de la presencia de Shouka Izuku. Shouka. Eri, ¿qué pasó aquí? Eri. Apenada, intentaba cocinar algo para papa porque hoy es su cumpleaños, pero no salió tan bien que digamos. Izuku. No te preocupes hija, agradezco tu gesto. Shouka. Pero le hubieras pedido a tu abuela que te enseñe a cocinar o también a mí. Eri. Lo siento. Shouka. Tranquila hija, si quieres luego te enseño a cocinar para que le cocines unas galletas a tu novio. Eri. Súper sonrojada, mamá, ya te dije que Kota no es mi novio. Shouka. ¿Y cuando dije que era Kota? Eri. Dándose cuenta de la situación, y yo. Izuku. Jeje, tranquila él es un buen chico. Eri. ¿Tú no estás molesto? Izuku. Para nada, estoy seguro de que Bakugo y Melissa lo educaron bien y que él te valorara como se debe. Shouka. Bueno dejando eso de lado, hoy tienes el día libre, ¿cierto cariño? Izuku. Si quería que la primera mitad del día la pasemos los tres juntos y en la noche necesito hablar de algo muy importante contigo Shouchan. Shouka. Está bien, Izuku. Luego de eso la familia Midoroki limpiarían el desastre y finalmente desayunarían juntos, luego de eso todos ellos se alistarían y saldrían a celebrar en familia, fueron al centro comercial para comprarle algo a Izuku, pero por irónico que suene Shouka y Eri terminaron comprando el triple que Izuku obligando a este a crear clones de sombra para poder cargar todas las bolsas, luego de eso fueron a un pequeño parque donde se divirtieron y finalmente irían a almorzar a la casa donde se encontraban Inko y Endeavor para acabar con la celebración del cumpleaños de Izuku. Izuku. Entrando a la casa junto a Shouka y Eri, hola, mamá, papá, ya llegamos. En eso los tres podrían ver aparecer a Endeavor junto a Inko que ya estaban un poco mayores debido al paso de los años. Inko. Hola hijo es una alegría verte. Endeavor. Lo mismo digo. Inko. Y también vino mi nieta, ven dale un abrazo a la abuela. Eri. Abrazando a Inko, jeje yo también te extrañe abuela. Inko. Mira cuánto has crecido y lo hermosa que te has puesto, seguro que tienes muchos pretendientes. Shouka. Jeje, más bien solo hay un chico en su cabeza en el cual no deja de pensar. Endeavor. Molesto, quien se está acercando a mi nieta. Izuku. Tranquilo viejo no es para tanto. Además ese chico es alguien bueno. Inko. Bueno pasen aún tenemos que celebrar. Y de esta forma toda la familia Midoriya Todoroki celebrarían felizmente hasta que después de un tiempo Izuku se empieza a alistar para irse. Inko. Hijo ya te vas. Izuku. Si mamá tengo que ir a un lugar antes de esta noche. Endeavor. ¿Cómo que esta noche? Izuku. Hoy no es solo mi cumpleaños, también es mi décimo aniversario con Shouka. Shouka. Yo también tengo que ir a un lugar antes, así que quería pedirles que cuiden a Eri. Eri. Haciendo un puchero, yo puedo cuidarme sola. Endeavor. Esa es mi nieta. Inko. No se preocupen, la cuidaremos, además ella podría contarme más sobre ese chico que vuelve loca a mi nietita. Eri. Sonrojada, abuela. Tras esa escena Izuku y Shouka se irían de la casa y se despedirían para dirigirse a direcciones diferentes pero prometiéndose volver a ver en la noche para su aniversario. Con Izuku. Podemos ver a Izuku llegar a una agencia que le pertenecía al héroe King Explosion y al entrar él se dirigiría a la oficina de Bakugo pero al no encontrarlo decide ir al campo de entrenamiento donde lo ve junto a Kota. Bakugo. No, así no, dale más potencia a tu agua. Kota. Ya lo sé viejo, no tiene que repetírmelo. Bakugo. ¿A quién llamas viejo? Kota. Pues a ti, ¿acaso ves a alguien más en la habitación? Bakugo. Sí, señalando a Izuku, a él. Izuku. Jeje hola. Bakugo. Dándose cuenta de que Izuku estaba presente, Izuku hace que ya viniste por eso. Kota. Hola señor Midoriya, es un gusto verlo. Izuku. Solo llámame Izuku no hace falta las formalidades y menos viniendo del novio de mi hija. Kota. Súper sonrojado, ya le dije que yo y Eri-chan no somos novios. Izuku. ¿Y entonces por qué la llamas Eri-chan? Bakugo. Ya, ya luego hablan de eso, entregándole una pequeña caja muy elegante a Izuku. Aquí está lo que me pediste. Al Izuku abrir la pequeña caja, se podría ver un anillo que era de esmeralda y en su centro había una combinación entre rubí y diamante siendo sin duda un anillo muy especial. Izuku. Gracias, te debo un favor. Kota. Izuku, ¿usted le va a pedir matrimonio a la señorita Shouka? Izuku. Así es Kota, quiero pasar el resto de mi vida con la persona que amo. Kota. ¿Y tu viejo, cuando le pedirás matrimonio a mamá? Bakugo. Nervioso, n no es tan fácil como parece. Kota. Vaya hasta te pusiste nervioso, jajaja. Bakugo. Callate pequeño mocoso. Izuku. Buen tengo que ir a alistarme, me retiro. Luego de eso Izuku se iría del lugar, dejando sola a la familia Bakugo Shield. Después de unas horas ya siendo de noche Izuku, se dirigiría a un pequeño parque, donde se iba a encontrar con Shouka finalmente encontrándose ambos. Izuku. Hola, Shouchan, te ves muy hermosa. Vestido de Shouka. Shouka. Tú también te ves muy apuesto Izuku. Traje de Izuku. Izuku. Bueno, ofreciéndole su mano, vamos. Luego de eso ambos estarían caminando juntos con un destino desconocido para Shouka, aunque por alguna razón el camino le resultaba familiar, tras unos minutos de caminata Izuku, le pediría a Shouka que se tape los ojos y ésta lo haría hasta que después de un poco más de caminata Izuku le pediría que se dejara de tapar los ojos y ésta al hacerlo se encontraría con una gran sorpresa. Al poder ver de nuevo Shouka vería una mesa con dos asientos que estaba adornada por varias velas y muchos detalles, más pero más importante que eso ella reconocería el lugar donde se encontraban, era el lugar donde ella y Izuku se habían confesado sus sentimientos. Para los que no se acuerden. Shouka. Conmovida y llorando de felicidad, y Izuku esto es, hermoso. Izuku. Jeje sabía que te gustaría, sentémonos a disfrutar. Luego de eso Izuku y Shouka se sentaría y comerían la comida, además que hablarían de diversos temas hasta que esto terminaría. Shouka. Izuku esto fue algo increíble. Izuku. Sí, pero Shouka yo te traje aquí por algo más importante. Shouka. ¿Qué sucede? Izuku. Shouka tú y yo llevamos 10 años siendo novios, años en los que pasaron los mejores momentos de mi vida y también momento que desearía que jamás hubieran ocurrido, tú eres el vínculo más preciado que tengo, eres la persona más importante para mí, pero yo no puedo. Shouka. Preocupada. N no puedes que... Izuku. Yo no puedo seguir así, desde lo que pasó el día que vencimos a Tomura, me he dado cuenta de lo mucho que me dolería ya no estar a tu lado, pero lo siento yo ya no puedo ser tu novio. Shouka. Triste y empezando a llorar, y Izuku eso quiere decir qué. Pero en ese momento Izuku se arrodilla frente a Shouka y le muestra la caja que le había dado Bakugo. Izuku. Yo ya no puedo ser tu novio porque... Yo quiero ser mucho más, quiero acompañarte el resto de tu vida y protegerte sin importar el peligro, eres la persona más importante para mí y no puedo imaginar una vida sin que esté a mi lado, porque yo te amo. Luego de eso Izuku abriría la caja, mostrando el anillo haciendo que Shouka de la impresión se tape la boca. Izuku. Shouka Todoroki Midoriya, ¿quieres ser mi esposa? Tras esas palabras Shouka estaría en shock, lo que hace unos momentos se estaba volviendo una pesadilla, se había vuelto el mayor sueño de su vida, pasar el resto de su vida junto a la persona que ama. Shouka. Aún muy sorprendida, y Izuku empezando a llorar de felicidad, si quiero ser tu esposa. Al escuchar eso todos los miedos de Izuku desaparecerían y el demasiado feliz le pondría el anillo en el dedo de Shouka y sellarían este acto de amor puro con un beso, siendo la noche la única testiga de este sello de un amor eterno. Timeskip dos meses. Podemos ver un altar de boda muy hermoso que está adornado con la nieve que había en ese lugar además que tenía varias rosas rojas, blancas y verdes, y en una parte podemos ver a varios compañeros de antigua clase 1, a, también a los tres grandes y algunos héroes profesionales y otros retirados esperando el comienzo de la ceremonia. Ahora podemos ver a David que estaba hablando junto a Cota y Olmit. Olmit. ¿Saben dónde estará el joven Midoriya? Cota. Mi papa ayer me dijo que él y unos amigos más le iban a hacer su despedida de soltero. David. Solo esperamos que no se pasen como nosotros, ¿verdad Toshi? Olmit. Ja 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 esa si fue una despedida de soltero. Cota. ¿Qué hicieron en su despedida de soltero? David. Jeje. Fuimos a cada bar que había en The Island y de no ser por la velocidad de Toshi no hubiéramos llegado a tiempo a mi boda. Olmit. Sí, me acuerdo que Ana casi me mata por eso. Cota. Esperemos que no se hayan excedido. Mientras en un cuarto estamos viendo a Shouka que se estaba marquillando y preparando con su vestido de bodas y la estaban ayudando Melisa, Momo y Hiro. Shouka. ¿Y cómo me veo? Melisa. Te ves muy hermosa. Hiro. Seguro Izuku estará muy impresionado. Shouka. ¿Pero dónde está Izuku? Melisa. Baku-kun me dijo ayer que saldrían a su despedida de soltero. Shouka. Celosa. Espero que no vea a otras chicas. Momo. Tranquila. Toku-kun me dijo que él también iría y se aseguraría que no hiciera nada estúpido. En otra parte. ¿Podemos adentro de una limosina a Izuku que estaba dormido y estaba siendo arreglado por Touya y Bakugo, mientras que Kirishima iba conduciendo porque estaban llegando tarde? Bakugo. Izuku levántate. Kirishima. Desde la parte de adelante de la limosina, aún no despierta. Touya. No esperaba que acabara tan mal. Bakugo. Esto fue tu culpa, tú dijiste que fuéramos a un beber. Touya. No sabía que se emborracharían tan pronto, además tú le diste algo extraño a Izuku. Bakugo. Él nunca se ha emborrachado, el alcohol no le hace efecto y necesite preparar algo para que su despedida de soltero sea a lo grande. Touya. ¿Y qué fue lo que le diste? Bakugo. Un cótel especial que emborracharía a una persona normal por dos semanas sin parar. Touya. Maldición, Shouka me va a matar. Bakugo. Asustado, de mí va a ser peor, al enterarse que hice esto. Kirishima. No hay tiempo, ustedes sigan arreglándolo, no falta mucho para llegar. Luego de unos minutos los cuatro llegaron a la ceremonia y lo bueno era que llegaron unos minutos antes de que comenzara, pero lo malo era que Izuku aún no despertaba por lo que tenían que hallar una forma. Kirishima. Preocupado, ¿cómo lo despertamos? Bakugo. Le tiraré una explosión, despertará en un instante. Touya. Deteniéndolo, destruirías también el traje y ya no nos queda tiempo. Bakugo. Entonces hazlo tú. Touya. Si lo hago quemaré el traje. En eso Touya y Bakugo voltean a ver a Kirishima, siendo obvio para el pelirrojo lo que querían. Kirishima. Está bien, endureciendo su brazo, se un hombre y depierta, dándole un gran golpe en la cara que lo mandaría un poco lejos. Izuku. Despertando y adolorido, ¿pero qué pasó? Bakugo. No hay tiempo de explicar, tu boda ya va a iniciar. Izuku al escuchar eso se daría cuenta de que se encontraban en el lugar donde se realizaría su ceremonia de matrimonio y lo más veloz que pudo se arreglo un poco y se posicionó en el altar esperando a que llegara Shouka. Luego de unos pocos minutos la música empezaría a sonar, todos los invitados se pondrían de pie y se vería aparecer a Shouka con su vestido de boda junto a Endeavor mientras ambos caminaban al altar. Izuku tenía que admitir que Shouka nunca se había visto tan hermosa como ahora simplemente era increíble, por otro lado Shouka al ver a Izuku perdió la preocupación que tenía sobre que él no asistiera a la boda y aunque se veía un poco desarreglado para ella él era muy apuesto. Traje de Izuku. Finalmente llegando Endeavor junto a Shouka al altar. Endeavor. Izuku. Confió en que la harás feliz. Izuku. Prometo no decepcionarlo. Luego de eso Endeavor se iría a los asientos de los invitados estando junto a Inko, dejando a Izuku y Shouka en el altar cara a cara mientras el sacerdote empezaba a llevar a cabo de boda. Y así pasó el tiempo hasta que llegó la parte más importante de la boda. Sacerdote. Ahora, Izuku Midoriya Todoroki, ¿aceptas amar y respetar a Shouka en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte lo separe? Izuku. Si acepto. Sacerdote. Y ahora Shouka Todoroki Midoriya, ¿aceptas amar y respetar a Izuku en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte lo separe? Shouka. No. Al escuchar eso todos los invitados estaban impactados y Izuku estaba empezando a sucumbir a sus más profundos miedos hasta que Shouka volvió a hablar. Shouka. No acepto por qué, yo te amaré incluso después de la muerte. Finalmente besando a Izuku. Tras esas palabras todos los invitados se pararían y empezarían a aplaudir mientras que Izuku se llenaba de una felicidad que jamás había experimentado, finalmente estaría para siempre. Con la persona que amaba. Luego de eso todos empezarían a celebrar y en el momento donde Shouka tendría que lanzar el ramo de flores la que lo atraparía sería Melisa haciendo que muchos le empiecen a preguntar a Bakugo cuando le pediría matrimonio poniendo nervioso a este, luego de varias horas de festejar y bailar llegaría el momento donde todos se tendrían que despedir de la pareja porque ellos tendría que ir a disfrutar su luna de miel. Izuku. Adiós a todos, nos vemos luego. Eri. Adiós papa, espero que tú y mamá se diviertan. Touya. Adiós hermano, acercándose a Izuku y empezando a susurrar, este es el momento para que le des un hermano a mi sobrina, ella ya se siente sola. Izuku. Nervioso y súper sonrojado, pepero. Bakugo. Izuku, felicidades por tu boda y espero que pases buenos momentos con tu familia. Izuku. Jeje, gracias pero tú también tienes tu familia, ámalos más que a nadie. Luego de eso Izuku junto a Shouka se subirían a un auto y se empezarían a alejar de todos con rumbo desconocido. Shouka. ¿Y ahora a dónde vamos a ir? Izuku. No lo sé, pero no importa. Shouka. ¿Qué quieres decir? Izuku. No importa a dónde vayamos o con quienes estemos mientras tú y yo estemos juntos será perfecto, ¿y sabes por qué? Shouka. Conmovida por las palabras de Izuku, ¿pe por qué? Izuku. Sonriendo, ¿por qué? Yo, te amo. Tras esa palabra Shizuku le daría un beso a Shouka, demostrándole todo su afecto y dejando una lección muy importante. No importa dónde estés, que esté haciendo o con quienes te encuentres, porque si estás junto a la persona que amas, todo será simplemente maravilloso. Fin del capítulo 21. No.